El Centro Cultural Isidro Favela, Museo Casa del Risco, les da la bienvenida a los talleres familiares a distancia. El día de hoy vamos a elaborar un instrumento musical conocido como kilófono, los materiales aparecieron en tu pantalla. Marca uno de los palos de 1.2 a los 24 centímetros, los siguientes se marcarán a 22.5 centímetros, a 21 centímetros, a 19.5 centímetros, a 18 centímetros, a 16.5 centímetros y a 15 centímetros. Corta en las marcas con la cegueta, pide ayuda a un adulto. Las demás medidas saldrán de los cortes de los palos y serán 13.5 centímetros y 12 centímetros. Una vez cortados los palos a las medidas, píntalos con los colores a tu elección. Una vez pintados, reserva y deja secar. Pinte los dos palos de madera tipo baqueta. Una vez pintados, coloque las cuentas de madera pegándolo con el silicón líquido. Marca los dos palos de 2 centímetros por 30 centímetros. Al principio y al final, cada 3 centímetros. Coloca la escuadra de 45 grados en forma vertical. Te servirá de base para colocar una forma de triángulo con los dos palos, como lo puedes apreciar. Ya una vez secos los palos de colores, procederemos a incorporarlos y darle forma a nuestro gilófono. Pega con silicón caliente en la parte de la punta el palo pequeño y el largo en la base. Quedará como una letra A. Coloca el resto de los palos en las siguientes marcas y ve anudando con el hilo para bordar. De cada lado, únicamente ve los anudando. Recuerda, los únicos que van pegados con silicón es el pequeño en la parte superior y el más grande en la parte inferior. Los demás van anudados. ¡Y listo! Ya tienes tu gilófono. Recuerda convivir con la familia. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!